hola hola mis amores bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más conmigo en el vídeo del día de hoy les traigo una limpieza profunda que estuve haciendo en toda mi habitación así que espero que le guste mucho el videito del día de hoy les voy a estar compartiendo cómo acomodo un poco las gavetas lo que hago para lavar mis sábanas lo que utilizo ya que muchas me han pedido que le hablo un poco del laundry así que espero que les guste mucho el videito del día de hoy y sin más comenzamos chicas voy a estar quitando todo lo que es la sábana porque voy a estar sacudiendo lo que es el ventilador de techo y así de esta manera hoy me toca lavar las sábanas y no se ensucia lo que es ni se llena de polvo así que voy a estar retirando todo para ponerme a lavar en lo que organizó las gavetas y sacudo todo la habitación una vez puesto ahí muchos me han pedido que le haga este tipo de vídeo voy a ir utilizando estas bolitas para lavar lo que son las fundas me encanta lo que es la marca estas chicas miren son así voy a estar poniendo una para lo que es la ropa de cama solamente de esto y les recomiendo mucho este suavizante que huele delicioso y la ropa se queda así con este olor chica por semanas así que se los recomiendo es este de aquí esto no chicas esto es para para lavar la alfombra yo también utilizo a este que es muy económico chicas para lavar y entonces utilizo este que es económico para lavar la ropa que no huele tan bien y entonces compro este que es un poquito más costoso para que le dé ese olor delicioso a la ropa y utilizo este también chicas para la ropa ya de mi esposo la ropa que tenga demasiado olor fuerte que se los recomiendo que es sumamente económico y también le agrego una tapita con esta medida miren es azulito así pero esta vez no lo voy a echar porque sólo con la ropa blanca tengo a veces le pongo cloro pero esta vez no le voy a poner cloro porque ya con esto es suficiente pero si para la ropa blanca utilizo un poquito de cloro solamente esos son los productos que yo tengo aquí en el laundry chicas para lavar mi ropa para las chicas que me han preguntado lo quise incluir aquí una vez ya puesto chicas lo que es el baking soda como pudieron ver ahí en toda la alfombra para que trabaje voy a estar limpiando las gavetas y sacando todo lo que nos sirve lo que ya no me pongo depurando la un poquito y organizando este cajón para que de esa manera tener más espacio esto es algo que que todas debemos hacer de vez en cuando porque a veces acumulamos muchas cosas que no usamos y una vez terminado todo así chicas me queda todo limpiecito de esta manera lo trate de organizar lo mejor que pude y cada gaveta quedó bastante organizada y como pueden ver aquí las cosas que no me pongo ya que están demasiado viejitas pues las pienso donar o algunas que ya no se pueden donar simplemente desecharlas el ventilador es con esto de aquí está súper sucio chicas hace más de un mes que no lo limpio así que está muy grosso polvo era lo que me estaba yo quiero que vean chicas miren por eso a mí me gusta limpiarlo cada 15 días me gusta limpiar los ventiladores de gas miren chicas una vez terminado de limpiar el ventilador de techo chicas voy a estar limpiando con mi vacuum todo lo que es el borde de la cama y la parte de atrás para quitar el polvo esto yo lo hago más o menos cada 15 días una vez al mes y de esa manera mantengo mi espaldar limpio ahora voy a estar sacudiendo las mesitas y el espaldar con lo que es el window espero no estarlas asfixiando con la faja que traigo puesta chicas en negra pero la tengo que usar para reafirmar la cintura así que espero que no le molesten en el vídeo verme tan apretada pero se siente realmente firme y cómoda ya está troppo to un una vez sacudida lo que son las mesitas y mi vaniter voy a organizar un poquito lo que es la cortina y voy a enfocarme ahora a limpiar la matica de esta chica que estaba súper llena de polvo ramita por ramita cuidadosamente y despacio voy a limpiarla completa esta es la de la sala la tengo puesta aquí por el momento y ahora voy a estar limpiando lo que es este gavetero que suele ensuciarse mucho ya les he dicho que es hermoso pero todo se le pega y siempre se ve un poco opaco ya las aunas estaban listas y limpias y ahora voy a estar colocando mi cama para las chicas nuevas yo no tengo puesto chicas lo que es cubre cama así que trato de ponerla bien bonita y que se vea elegante sin cubre cama hasta que poco a poco pueda reunir dinero para comprar uno y así luego que termine de allí voy a pasar el vacuum en todo mi cuarto y a echar el spray que es lo único que me falta de olor y así que ya está listo Bueno chicas y luego de pasar a lo que es echar el spray de olor para ya darle ese toque de limpio ambiente bonito a mi cuarto Quiero darles un tip porque muchas me han preguntado que donde colocan lo que son estos candelabros y se pueden colocar en cualquier espacio de nuestro hogar Siempre le va a dar un toque bonito romántico a mi me encantan para cualquier parte me gustan muchísimo y da ese estilo así bonito acogedor y sumamente hermoso Ya una vez listo y terminado el cuarto se nota la diferencia se siente fresco a mi me encanta ver mi hogar limpio y acogedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!